Intento número 2, familia. Estamos esperando a que los cohetes dejen de tronar, pero vivo en Cholula y en Cholula nunca paran los cohetes, entonces tendrán que aguantarse este video con cohetes intermitentes. Espero no les moleste y se queden a ver el video hasta el final. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuando ya estás caminando el túnel del duelo, estás en la aceptación de que esa relación ya terminó y tu ex te busca y no precisamente para volver. ¿No les parece odioso estar esperando al ex que te busques en la intención tan esperada de volver? Estuviste meses resistiendo el dolor por la pérdida, bajaste de peso, te inscribiste al gimnasio, fuiste a que te echaran el tarot, te diste un maño de rosas, parecías discorrallado con tus amigas o con tus amigos hablándoles todo el tiempo del fulano y por fin cuando ya aceptaste que eso ya terminó, te busca, pero no por la intención de volver. Y es que cuando estamos en una ruptura es lógico el shock, el shock, no, el shock de los primeros meses y la resistencia a aceptar que eso ya no va a volver, que ya no lo vas a recuperar. Pero el cuerpo, la mente y el corazón tienen un proceso normal de asimilación. Aún con eso te busca y tienes la ilusión de que quiere volver porque, pues porque ha de buscarte si no quiere volver, ¿no? Si no es para eso, seguramente te busca porque quiere volver. Eso es lo que pensaría alguien lógico. Y yo he observado un fenómeno curioso. Recién termina la relación, las mujeres estamos en ese proceso de dolor y entramos directamente. El dolor se hace muy presente y vienen los síntomas entre tristeza, miedo, pero con un poco de esperanza, que con los días se convierte en aceptación de que no va a volver días, semanas o meses. Pero en los hombres sucede generalmente diferente. Primero experimentan la sensación como de libertad y con el paso de los días comienzan a sentir los estragos del duelo y la duda de si volver o no. Es por eso que suele ser común que ellos no busquen de manera inmediata, sino pasando un tiempo. Y entonces cuando alguien te busca para volver, es claro, manifiesta esa intención, simplemente lo propone, lo insinúa o lo declara, pero sobre todo lo actúa. Es decir, si quiere volver contigo, lo actúa. Pero hay casos en los que no existe la más mínima intención de volver, y estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? Y el simple hecho de que te contacte te da ya cierta esperanza. Y es aquí en donde lo principal es pensar inteligentemente y ver más que escuchar lo que te dicen o escuchar lo que tú te dices a ti acerca de la historia que está pasando en tu vida. Chicos y chicas, el amor no se duda. Como decimos en México, el interés tiene pies. Así que si él o ella dudan de que si quiere volver contigo o no, y te anda trayendo así como que al tanteo, es que no quiere volver. Entonces, ¿cómo saber si me busca para enchinchar o si me busca porque realmente quiere volver? Entonces te voy a dar algunas características que te pido que observes, porque es muy probable que solo te estén chinchando y que no tenga la intención real de volver. Ok. Te contacta, pero te pone peros. No te propone un encuentro, no es claro, entonces estás ante una inmadura emocional que no sabe lo que quiere. Y entonces, si hace esto como de sí, sí, pero no, no quiere volver contigo. Dos, ni contigo ni sin ti. Aparece y desaparece con mensajes muy confusos. Por momentos sientes que avanzas con él o con ella, pero luego ya no sabes nada. Se desaparece, es decir, está como de manera muy intermitente. Una persona que te quiere no duda. Entonces, es muy probable que solamente quieren chinchar. Tres, te contacta para pedirte explicaciones de la pelea, de la última pelea o de lo que pasó o para culparte. Y como tú piensas que eso es algo que te va a permitir la reconciliación, le vuelves a dar y dar y dar la misma explicación. Y en realidad esta conducta es muy típica de los controladores. La persona controladora solamente te va a hablar para que le vuelvas a dar la misma explicación que ya le diste mil veces, pero no porque tenga la intención de regresar. Entonces, estos controladores no hallan cómo retomar el contacto. Lo hacen entonces a través de la culpa. Te van culpando para tenerte ahí. Es casi seguro que no quieran volver, solo mantenerte endeudado o endeudada. Así que, por más que te desgastes en explicaciones, sumisión, buenos tratos, no va a volver porque no es su intención. Cuatro, te contacta a horas totalmente inoportunas. Llama o escriba en las madrugadas cuando nunca lo hacía o los fines de semana que está aburrido o cuando está borracho o cuando tuvo un día complicado o cuando tiene algún consejo que pedirte porque tú eres la persona que más lo conoce y la que mejor consejo le da. Entonces, aguas con eso también de estar demasiado disponible. Y la última es, pues te busca cuando le conviene. Porque necesita algo, porque quiere sexo, porque se le olvidó algo en tu casa o simplemente porque algo se le perdió, se le olvidó o qué sé yo. Pero tienes que aprender a leer estas señales. ¿Qué hacer? Ok. Lo primero que hay que hacer es pregunta. Tienes derecho a conocer sus intenciones. Muchas mujeres y hombres no quieren dar ese paso de preguntar por dos motivos. O no quieren oír la respuesta porque ya la conocen o porque tienen pena de lo que la otra persona va a pensar. Si es tu caso esto de tengo pena de que vaya a pensar que le estoy rogando, pon mucha atención. Tu objetivo no es rogarle. Tu objetivo es tener claridad en el panorama. Es un favor que te haces a ti y mereces conocer la clase de dinámica que se está entablando. Dos, expresa lo que quieres. Es tan valioso saber lo que el otro quiere como definir lo que tú esperas. Si lo expresas y te dices que no busca eso, no vendrán lo de es que tú malinterpretaste. Porque eso es súper típico, ¿no? O sea, te contactan, están ahí, pero después te dicen es que tú me estás malinterpretando. Yo no quería volver. Así que sin pena. Pena es salir encuadrado en la calle y que nadie te voltee a ver. Eso sí es pena. Entonces no tengas pena en aclarar y pedir qué es lo que tú deseas. Tres, establece tus límites. Te busca a la hora y el día que se le da la regalada gana porque siempre estás disponible. Entonces yo siempre recomiendo que pares de tajo con ese contacto. O sea, el contacto cero es fundamental. Pero si sientes que aún no estás listo, preparada, al menos no respondas de inmediato. O sea, estás pegado o pegada al celular esperando que te mande un mensaje totalmente disponible. Para, para. O sea, la otra persona simplemente está enchinchando. Entonces no necesitas contestarle inmediatamente. Voy en la cuatro, creo. Cuéntate bien el cuento. No quiere volver. Solo no quiere soltarte. Y al parecer tampoco tú lo quieres soltar o la quieres soltar. Y por lo tanto se vuelve indispensable que hagas una red de apoyo que te aterrice a la realidad. Muchas veces las personas que nos rodean ven con mucha mayor claridad todos esos juegos peligrosos y nos pueden ayudar a no caer una y otra vez. Te pueden dar un punto de vista totalmente diferente. Cinco, retoma tus planes. Una mente aburrida, una mente ociosa y más en pandemia, un alma sin un jardín interno recaerá con mayor facilidad que alguien que tiene planes y está ocupada o ocupado en crecer. Siguiente, porque no me acuerdo cuál es. Creo que seis, pierde la esperanza si quieres sufrir menos. En el camino del duelo, lo mejor, en el desamor, lo mejor es perder la esperanza lo más rápido que se pueda. Y la última, conoce a más personas. No con la intención de entrar a otra relación porque entonces estarías cayendo en el síndrome de Tarzán o estarías esperando que alguien te salve de ese desamor. Lo que te sugiero es que conozcas a más personas porque lo que se trata es de que tú descubras nuevos puntos de vista, de que descubras nuevos universos. Siempre se dice, cada cabeza es un mundo. Y la otra persona también nos puede aportar. Muchas veces cuando estamos tan ensimismados en nuestros pensamientos y cuando no tenemos otros puntos de referencia, creemos que solamente ese problema es lo único que existe y que lo tenemos que resolver a fuerza porque no podemos ver una manera más satisfactoria de resolverlo. Entonces, conocer gente, conocer otros puntos de vista, te va a ayudar a tener una referencia mucho más amplia. te vas a, te puedes conectar contigo y a descubrir cosas de ti que los otros te pueden estar proyectando de manera muy positiva. Entonces, familia, si no quieres volver, que no enchinche. Ah, familia, también antes de que me vaya. Viene la segunda edición del Rato Ruptura. Toda la información en info arroba amarparasanar.com.mx para los que se quieran inscribir. Gracias. Chao.